Buenas tardes Pese a que la idea se me pasa a las 4 igual es que parece que no va a llegar Hay un alumno que renunció, mandó un correo, me mandó el nombre, me mandó el nombre, me mandó el cerco Con un dios personal ¿Alguien más te renuncias que lo haga ahora? ¿Cantar tú y querías algo así? Me pidieron que llegue el inicio al tercer curso como representante y residente del Centro Cultural de Ney Territorio Le doy una bienvenida nuevamente y comenzamos nuestra tercera clase El próximo sábado 23 sería la última Así que Christian va a tener que comprimir todo su contenido en el rato del día y hasta el próximo sábado Y nos invito a aprovechar también y consultar con la web que tenga Christian es una persona muy aflexible y accesible y en el caso que quiera hacerle consultas por correo Y nosotros también agradecido su presencia Como Centro Cultural esperamos poder tener otra invitación para compartir Y Chantal ¿Alguno de ustedes les envió una invitación para el próximo jueves de la mañana? Se va a hacer un seminario muy interesante que explica cómo acceder a los fondos con la nueva ley de las naciones culturales Va a ser en el Consejo de la Cultura Viene un representante del Consejo de la Cultura Nacional Que tiene que ver con la parte legal y va a explicar muy claramente cuáles son los alcances de las modificaciones que se han hecho esta ley Para que haya mayor cantidad de acceso Y además en el programa hay una charla que está definida justamente cómo lograr esos vínculos con el donante Y la experiencia de un caso regional Entonces los invito desde allá a que tienen que inscribirse A los que no les llegó el correo se nos vamos a mandar nuevamente un nuevo aviso para que puedan participar Les comento que este curso que estamos haciendo ahora Una sesión que tiene que ver con la ley de donaciones Forma parte de un curso que se estaba promoviendo en la web Y que tenía un costo más o menos, no muy alto, pero tenía su costo Así que estas dos actividades son gratuitas Por lo tanto, sería algo interesante de poder acceder a ellas Y además quería comentarles que a la educación se nos ha presentado O sea, hemos pensado en generar una base de datos con los asistentes a este curso Y en la cual la parte de todos los datos que ustedes tenemos Pongan su área de actividad y su especialidad o su interés Porque podemos conformar un grupo para desarrollar proyectos Entonces eso también lo hacemos Lo hacemos por ver si a través de un Google Doc de alguna forma Para que la próxima clase Para que en la próxima sesión podamos ya tener más información respecto a esta base de datos Eso es todo Gracias También la idea es, al final del curso, que los que quieran puedan dar su opinión En la afirmación que está realizando Marco Y ya que ustedes tienen más información a este curso Espero que puedan dar su opinión A los primeros consejos que nos han ayudado a poner su opinión A los primeros consejos que nos han ayudado a hacer pues Como podemos mencionar todos los que tengan la financiación Y que estamos realizando en la parte de la semana Como podemos decir, como podemos hacer, como podemos hacer Sobre el primerado, como podemos hacer, como podemos hacer que ahí se plantea, hoy día vamos a continuar, llegamos a la idea y vamos a pasar ya a la acción, porque es el número de la clase de hoy, nosotros partimos la primera acción visualizando lo que es la bonificación, poniendo en relieve los errores que se cometen al formular proyectos, trabajamos en base a los dos principales errores que nosotros ahí relevamos, el tema de no cumplir con las normas de los oferentes o de las personas que entregan fondos, y el carecer o desarrollar de forma eficiente los casos de bonificación. A partir de eso establecemos la relevancia que tiene desarrollar un plan de trabajo en cada organización y que ese plan de trabajo debe tener características estratégicas. En la clase recién pasada visualizándola a distintos niveles de bonificación, ¿cierto? Y nos enfocamos en el desarrollo de un proyecto desde la idea hasta su operación y nos concentramos finalmente en un ejercicio que es el evaluar una idea en particular y tomar la decisión si esa idea es suficiente o tiene información necesaria como para desarrollar un proyecto o esa idea hay que descartarla. Algunas ideas quedaron medio descartadas, otras quedaron bastante bien despertadas. A partir de las recomendaciones que hicimos nosotros mismos, vamos a continuar trabajando en función de esa idea para desarrollarla, construirlas como proyecto. Hoy día vamos a visualizar las fases de un proyecto y básicamente vamos a trabajar en base de dos conceptos que independiente del formato en que ustedes trabajen, siempre se los van a pedir que es el formato de justificación y de fundamentación. Siempre ustedes les van a pedir fundamentales y justificar sus proyectos. Hoy día vamos a ver qué información era necesaria. Insisto que a partir de la lógica de un proyecto social, de un problema social, en algunos casos es idéntica al proyecto de y yo voy haciendo los alcances y cuáles son las diferencias, pero el principal insumo que yo les voy a checar es mirando desde un problema social. Bien. 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 Bien.